Música 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 Bueno, bien. Bien. No me hagas la leche, me gusta decirte, ¿vale? Seguimos. Seguimos. Ahora vamos. Seguimos. 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 Ahora vamos a volver. Ahora vamos a volver, ¿vale? Lo que tiene la cabeza es un ejercito, ¿eh? Vamos a ver. ¿Cuánto tiene la cabeza? ¿Está bien, amigo? Seguimos. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!